Bueno, es una alegría estar terminando este IIC acá en Uruguay, en Montevideo. Montevideo siempre fue un lugar maravilloso, pero donde el taekwondo a veces le costaba juntarse, le costaba entender que había que trabajar en grupo, ahora lo están haciendo. Realmente con un resultado maravilloso, con un clima fenomenal, con muchísima gente, más de 400 personas, y esto muestra todo el taekwondo creciendo y muestra una ITF poderosa, especialmente en esta parte tan necesaria de América, así que me voy con un placer de saber que mucha gente va a poder tener esta información para poder pasarla, así que maravilloso, ha sido una experiencia fantástica. Bueno, para comentar del IIC acá de Montevideo, Uruguay, sinceramente, impresionante el marco, las instalaciones del hotel fueron espectaculares, más de 400 participantes, cuatro grandes maestros estando en el curso, así que nosotros estamos muy contentos y siempre con las ganas de seguir capacitándonos los instructores mayores y los maestros para tener cada día un muy buen taekwondo.